Sí, claro. Que tiene una historia bien particular, ese barrio Cartucho. Resulta que ese era uno de los barrios más exclusivos que había aquí en Bogotá. Ah, obvio. Y era uno de los barrios, le llamaban el Cartucho porque hay una clase de flor que se llama Cartucho. Claro, los blancos, ¿no? Y entonces, como esas casas eran tan lujosas, tenían en los jardines puestos muchos cartuchos, por eso le llamaban el Cartucho. Pero después del Bogotazo, el 9 de abril de 1948, resulta que la destrucción de Bogotá, especialmente o específicamente en la zona del centro, hizo que todas esas familias acomodadas de muy buenas capacidades económicas emigraran hacia otros sectores de la ciudad y se quedaron abandonadas y destruidas todas esas casas y empezaron a llegar indigentes y habitantes en la calle a esos lugares y por eso fue que terminó volviendo pues un lugar así. Yo hice un voluntariado allá en el Cartucho. ¿Usted hizo voluntariado? ¿Cuente de qué? Yo llevaba comida a un cocodrilo que había allá. Oye, no, eso era en el Bronx. No, ole, no, no. En el Cartucho habían otros cocodrilos. Sí, eso era en el Bronx que tenían cocodrilos. Iván Chito.